Muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar en este momento nuestro Santo Rosario. Vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este Santo Rosario vamos primeramente a dar gracias a nuestro Señor. Demos gracias por un día más de vida, un día más de salud, por tener a nuestra familia con vida y salud, por nuestro Señor permitirnos tener un alimento en la mesa. Y también por permitirnos tener un hogar en donde pasar la noche, en donde pasar el día. También demos gracias por todas las maravillas que nuestro Señor nos regala a diario. También en este Santo Rosario pidamos por el fin de la pandemia, por el fin de esta enfermedad que tantas personas han cobrado y han perdido su vida, que tantas personas anhelan tener su salud, que tantas personas y tantas familias están hoy sin un integrante, están incompletas. Pidamos también por aquellas personitas que están batallando contra una enfermedad, como lo es este COVID, como lo es un cáncer, como lo es otra enfermedad que pueda acabar la vida de una persona, especialmente por Humberto San Pedro, Rosa Ibarra y demás personas que se encuentran en los hospitales luchando contra esas enfermedades que en estos momentos azotan a la humanidad. También pongamos a nuestras familias, pongámonos a nosotros en este Santo Rosario para que Nuestra Señora, Nuestra Madre, nos cubra con su manto y Nuestro Señor nos bañe con su sangre preciosa para que ninguna obra del enemigo, ninguna obra del malismo pueda tocarnos a nosotros ni tocar a nuestros familiares o amigos o seres queridos. También pidamos por las familias que han perdido a sus seres queridos por causa de una enfermedad. Los invito a todos ustedes para que pongamos las intenciones por las cuales estamos haciendo este Santo Rosario y las cuales traemos. Gracias. 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 Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy son los luminosos. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el río Jordán Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte, amén Dios te salve María